Grimaldo Music Que soy tonto yo hasta que un día me muera Pero hoy ves que el engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio un castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio y si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre Grimaldo Music Con todo lo que yo he puesto en mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tonto yo hasta que un día me muera Pero ves que el engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio un castigo me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio y si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre Como tu hombre Como tu hombre Grimaldo Music